Todo lo que está bajo el cielo Tiene su tiempo, tiene su hora Ecclesias 3.3 Señoras y señores, compañeras y compañeros Legisladores que conforman este Congreso Vengo el día de hoy aquí porque Para mí sí es importante Que sepa el Estado de Campeche Y el pueblo de México Que Movimiento Ciudadano El humanismo que tenemos Poniendo al centro a las y los ciudadanos Y sus causas al frente Es importante Que sepan que estamos a favor De llevar al rango constitucional Lo que son los derechos de las y los ciudadanos También es importante que este artículo cuarto Ha dejado quizá de lado Ciertos puntos importantes Estoy hablando de los pescadores de Sabancuy De Carmen, de Ceiba Playa De nuestro Estado en Calquiní también En donde reciben un apoyo por parte de Bien Pesca Este programa que se ha instituido En donde reciben siete mil doscientos pesos Y una despensa al año Creo que es algo que no valora A los hombres del mar Que se enfrentan todos los días En condiciones adversas del sol Del medio climático En donde esto no es un apoyo Anteriormente había apoyos En donde yo los he escuchado Porque he estado en territorio En donde se les apoyaba Para motores Para la reparación de sus embarcaciones De las lanchas, de las redes En el tiempo de veda Que mi Estado tiene veda del pulpo y camarón Entonces es importante también Echarle un ojo a esto No solamente llevarlo al rango constitucional Y no recibir un mayor apoyo Creo que el sector pesquero Es de los más desfavorecidos del país Es importante también saber Que el programa Sembrando Vida Hoy en día es importante Para regresar oxígeno al país Y es importante también elevarlo Al rango constitucional Para seguir reforestando Los fertilizantes no son los necesarios Creo que son muy pocos No es el fertilizante necesario Para los campesinos de nuestro país Y en especial del Estado de Campeche Es importante también Que las personas con discapacidad Sean elevados a un rango constitucional Totalmente de acuerdo En las diferentes conversaciones Con la gente en la calle Y también en la campaña Escuchando a los ciudadanos Hicimos el compromiso De aquí en la tribuna Poder proponer Y este es el momento En donde las y los adultos mayores Que reciben seis mil pesos De manera bimestral Eso no alcanza A ellos mismos los hemos escuchado En donde se quejan Que hay adultos mayores Que tienen diferentes enfermedades Diabetes Colesterol Triglicéridos Los problemas también Del corazón En donde tienen que comprar El medicamento Y tan sólo por comprar El medicamento Por comprar Por pagar la luz Pagar el agua Y comprar la canasta básica Que está por los cielos Creo que no es necesario Ese apoyo Que se le da De manera bimestral Por eso Compañeras y compañeros Yo vengo aquí A pedirles Que hagamos un esfuerzo Independientemente De colores De partidos En donde los adultos mayores Se le entreguen Una pensión De manera mensual Esto es importante Tomarlos en cuenta Porque es la edad A la que vamos a llegar todos Tristemente hay gente Adultos mayores Que viven en condiciones Precarias Y que son abandonados Por los familiares Tomemos en cuenta Tomemos en cuenta Este punto importante Para llegar a los acuerdos Y desde luego Poder apoyarlos Es importante También mencionar aquí Que los programas sociales Concluyo Que los programas sociales Son de gran importancia El artículo cuarto Que nos está tocando También un párrafo Aquí de la Constitución Que dice Toda persona Tiene derecho A la movilidad En condiciones De seguridad vial Accesibilidad Eficiencia Sostenibilidad Calidad E inclusión E igualdad Haciendo énfasis En la vialidad Y la accesibilidad Desde luego Y la seguridad vial Es importante Aquí hacer un exhorto También En donde La Secretaría Infraestructura Comisión De Transportes No están haciendo Lo propio Para garantizar La movilidad A las personas Todos ustedes Saben Y es bien Sabido por ustedes Y lo tienen De conocimiento Compañeros Que las carreteras De los estados Se encuentran En muy malas condiciones Es importante Es importante Es importante garantizar La movilidad Y ahondar En este artículo Cuarto También que hace Mención Referente a eso Tenemos carreteras De primera Pero de primera Velocidad Porque realmente Han sufrido Accidentes Las y los ciudadanos Y han perdido La vida Como las maestras En el estado De Campeche Por eso Alzamos la voz Es cuanto Compañeras Y compañeros Gracias Anuncio a la asamblea Que Movimiento Ciudadano Ha agrupado Sus intervenciones Y de ahí Se deriva La tolerancia De tiempo Tiene La palabra El diputado